Música Desde el 5 al 16 de octubre se realizarán las inscripciones en escuelas y jardines de infantes de todo el país para niños y niñas de 3, 4 y 5 años cumplidos al 30 de abril de 2021. Porque es compromiso de padres y alumnos a educación inicial todos, todos los días.